El club deportivo Guadiaro, que cayó por 3-1 en el derbi contra la Unión Deportiva Tesorillo el pasado domingo, vuelve a jugar a domicilio. El domingo a mediodía se enfrentará contra la Unión Deportiva Roteña en el encuentro correspondiente a la jornada 5 de Primera Andaluza Cádiz. El equipo local, que está en el decimosexto puesto con dos puntos, perdió contra la Unión Deportiva Villamartín por 2-1. El Guadiaro va octavo con seis puntos. El encuentro será en el Estadio Arturo Puntas Vela, en Rota. En cuanto a la segunda Andaluza Cádiz, el club deportivo San Bernardo venció por 2-3 a domicilio del Atlético Sanluqueño B el pasado domingo y ahora se enfrentará en casa contra el Juventud Prado del Rey, que la semana anterior perdió 1-2 contra el filial del Algeciras Club de Fútbol. El Sanber está en el séptimo puesto de la tabla con nueve puntos, mientras que el Prado del Rey es el colista sin anotar. El encuentro correspondiente a la jornada 5 será el domingo a mediodía y será retransmitido por Canal San Roque Televisión en diferido.